hola amigos buenos días un día más un vlog más tengo aquí ya como 25 minutos congelándome porque está haciendo un frío feo no sé qué onda pero no pasó el camioncito de hacienda no ofrece yo voy a hacienda ya tengo mis primeros trabajitos pero no sé realmente no sé no sé si no haya también de las 7 pues yo creo que no porque yo estaba aquí antes de las 7 y no ha pasado frente estoy esperando que pase camión a las siete y media porque si no esto va a valer ahí siento que ya está estoy como mormada hace mucho frío está bien nublado son ya las 7 como 20 y algo pero bueno pues a ver si llegan de todas formas o sea no no voy tarde porque son nada más como 3 que quieren estar antes de las 11 y pues yo se las termino entonces yo por eso no ando preocupada pero no irá a pasar no irá a pasar es que se me hace difícil que haya camión a las 7 y media pero que no haya camión a las 7 entonces no sé pero bueno aquí estaré ya si no pasa a las 7 y media pues ya me voy a tener que ir en Didi que está bien caro por cierto pero bueno ni modo Friends ni modillo déjenme ver a ver si si pasa Friends afortunadamente pasó a las 7 y media nada más que ya son las 7 57 57 y yo apenas llegué aquí a la calle y todavía me falta subir todo eso sea bajar y luego subir señor me agarre confesada ay no no lo puedo creer no lo puedo creer Friends pero bueno déjenme correr está como chispeandito vean está súper nublado ay no a mí me da mucha tristeza cuando los días están así pobre gente con sus eventos pero bueno lo importante es la actitud vean allá como está de la neblina no no es neblina son nubes ay ya lo puedo creer pero bueno dejen subo esa gran calle Friends Friends al fin acabé bendito sea Dios son las 12 y media no que 12 y media una y media nada más que una muchacha se retrasó mucho pero se me hace que les había dicho que venía por 4 y terminaron siendo 6 pues bendito sea Dios Friends y luego no me habían dado anticipo completo traigo el dinero y Friends que creen ya llegó mi celular este hace ratito creo que si cuando estaba maquillando me entré al rastreo y decía afuera para entrega y yo no manchen neta no me lo esperaba Friends no me lo esperaba para nada no se crean primero vi que decía que ya había llegado a Zacatecas y luego después un tiempito después lo revisé y decía ya afuera para entregar no manchen colapsé pero un colapso bueno obviamente no yo estaba súper feliz y hace ratito me habla mi mamá me dice ya llego porque yo le había dicho ma por favor en lo que llegue márqueme no me importa lo que yo esté haciendo quiero saberlo y ya lo abrió le dije ma ábralo por favor porque Friends tanta tanta buena suerte se me hace raro yo dije algo va a salir mal es que ya estoy acostumbrada que todo me salga mal entonces pues se me hace raro ya le dije a mi mamá por favor ábralo ya lo abrió y si es si es titanio natural 256 gigas bueno del color yo aún tengo mis dudas porque mi mamá no la encontró en la caja pero yo estoy segura de que en la caja dice el color el camión ahí va para arriba tengo que caminar más rápido este Friends no manchen estoy demasiado feliz no saben lo feliz que estoy oh my goodness pero el camión ya subió y a mi todavía me falta una gran subida dejen me apuro nada más que como esta muchacha se tardó un buen yo como a las 11 a las 11 yo ya estaba lista para la última pero no estaba llego apenas ahorita como 10 para la 1 y pues apenas lo bueno es que me traje mi switch y estaba juegui ay friends déjenme déjenme corro porque o sea todavía el camión faltan como 10 minutos pero de todas formas ay no saben lo feliz que estoy friends al rato obviamente se los enseño y pues así obvio ya habrán visto el video porque voy a grabar un boxing y todo estoy demasiado emocionada friends o sea yo obviamente ya le agradecí mucho a Dios nada más que aquí se me hace que no dije pero bendito sea Dios friends que se logro de verdad de verdad bendito sea Dios les dije que algo iba a salir mal yo ya sabía que esto esto se veía demasiado bien para demasiado bueno para ser verdad friends pues hagan de cuenta que creo que eso no se los mencioné pero en Hacienda Nueva pues yo estaba utilizando mi teléfono estaba esperando a la muchacha que llegara pero ya mi celular traía como 30 creo y ya le 30 de carga y le digo a la muchacha que estaba ahí le digo ay puedo cargar mi celular y me dice si lo conecto no cargaba friends y yo ay pues no carga estuve como en dos enchufes no cargaba el mugre celular y luego le digo a mi hermana a ver me prestas el tuyo para ver si es el cable o que el de ella bien que cargaba ay friends pues ya no les pude grabar porque mi celular murió pude de casualidad todavía pedir el Didi para ir a mi última cita llegué bien tarde friends y luego se me apagó justo cuando llegué a la casa y pues no ya no pude mandarle mensaje y no tenía timbre bueno ahí como 5 minutos para que me habla me abriera yo venía 10 minutos tarde más esos 5 minutos que estuve ahí como Lela ay friends no 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 pero bueno la verdad es que o sea si llegué tarde pero teníamos mucho tiempo y pues nada friends ya le pedí a ella su cargador no cargó mi celular ay no bueno yo decía si algo tenía que pasar yo sabía que algo iba a pasar pues friends eso pasó pero bendito sea Dios este llegué aquí a la casa y y ya lo puse a cargar y bien que cargó ay yo venía pero enojada friends déjenme les presento mi nuevo celular friends estoy muy emocionada vean mi case el color está divino friends es bastante gris y ustedes si me siguen de hace tiempo sabrán que el gris es de mis colores favoritos lo amé el color pesa casi lo mismo que este celular lo cual es o sea para mí me da igual si está más ancho se ve obviamente la calidad diferente o sea yo veo la pantalla muy diferente pero me encanta friends ya lo estoy bueno hice la primera configuración ya le empecé a quitar cosas ay a mí el sonidito de las teclas uy no lo aborrezco ya le quité eso ya lo puse en silencio permanente mi celular siempre está en silencio eh qué más hice ya quité que se bloquee ay a mí me cae muy mal que se esté bloqueando cada rato yo le pongo el bloqueo nunca eh estoy actualizándolo al 17.0 17.0.3 porque él nada más venía con iOS 17 y pues nada friends yo estoy demasiado emocionada lo saben y fíjense que en mi compra de mi celular ya me venía un chip 5G entonces pues ya ya se lo puse ese ahorita ya le pongo la recarga friends y vámonos con todo con el nuevo celular ay no de verdad friends wow estoy muy emocionada bendito sea Dios friends gracias gracias señor porque eh pues me llegó antes de lo esperado friends vean yo pensaba que mi celular iba a llegar por ahí de diciembre y nada que llega lo mandaron el jueves friends dos días tardó mi celular en llegar ay señor de verdad muchas gracias cuanta bendición y vean también hoy yo pensaba que nada más iba a tener pues cuatro maquillajes friends porque el último que tuve allá en Zacatecas ya me lo había pagado la muchacha y miren ese dinero bye entonces yo dije no pues bueno a ver cómo le hago pero no friends ya tuve otros dos más que la verdad es pues muy buen dinerito ay friends de verdad de verdad no saben lo agradecida que me siento de verdad agradezco mucho estoy obviamente muy feliz friends porque era algo que yo quería comprarme era un gustito que siento yo que lo merezco bastante y que ya era momento de comprarme un nuevo celular friends la verdad porque si ustedes no sabían este celular es el 11 pro o sea el 11 salió hace mil años como 2018 yo creo entonces sí ya me hacía falta friends y pues nada ahorita voy a empezar a así a a moverla mi celular y así de hecho ni hambre tengo friends porque ah pues vieron que fui a desayunar unos burritos pero como a las 2 de la tarde pero bueno friends ay no saben lo feliz que me siento al rato les grabo no sé si vaya a ir a la fiesta friends porque yo tenía plana de un outfit pero ahorita está bien feo el frío entonces yo creo que se cancela eso y y pues no yo creo que no voy a ir friends pero bueno ahí luego les ahorita les grabo a ver qué déjenme termino de configurar bajar las aplicaciones ponerle mi fondo y así y pues nada ya grabé el unboxing obviamente oigan que el cable está padrísimo este cable yo ya lo había conocido de Apple porque en el HomePod que tengo que es el Mini ya venía con este cablecito trenzado y la verdad está súper padre aunque me hubiese gustado que fuera de otro color o sea de coloritos como el el 15 normal pero bueno friends ya dice que unos segundos más para que se actualice y ya les sigo ay estoy muy emocionada friends y me estoy dando cuenta de algo hoy es 7 de octubre justamente exactamente en dos meses es mi cumpleaños friends coincidencia no lo creo mi regalo de cumpleaños me llevo exactamente dos meses antes de mi cumpleaños ¿cómo es? friends pues si me fui a la fiesta de hecho acabo de llegar son como las dos y media ay dos veintitrés ay señor santo son las veintitrés friends ay no si tomé alguito no les voy a mentir el team team el team era blanco o negro y ya parece iba todo de negro friends ay nada es que no les voy a poder enseñar no sé ay mi pepito ahí ay mi niño lindo y ya friends ay no estuvo muy divertido y todo pero bueno ahora si me despido friends mañana trabajo tengo un maquillaje a las diez lo bueno que nada no se suma a ver ¿cómo voy? pero bueno friends ya luego les contaré oigan sigo con esta cosa que me duele con mi me da como eso ni me duele con mi ay tengo sueño picadura de abeja o no sé qué fue lo que me pico pero bueno friends gracias por acompañarme bye yo yo me duele me duele porque me duele también porque Gracias por ver el video.